Cuando mires las luces marchitas, acuérdate de mí Porque así se encuentra mi alma, desde que yo te perdí La tristeza es mi compañera, desde que te vio partir Pues a mí no me ha dejado, me quiere más que tú a mí Pasará mucho tiempo para que mi corazón Te deje de querer, te deje de adorar Y deje de sufrir tu desamor Te deje de querer, te deje de adorar Y deje de sufrir tu desamor La nostalgia tendida en mi cama Ya le ocupa tu lugar Me está partiendo el alma Quiere verme agonizar En mí te hay una lucecita Dice que tú volverás Yo te esperaré por siempre Por favor no tardes más Pasará mucho tiempo Para que mi corazón Te deje de querer, te deje de adorar Y deje de sufrir tu desamor Te deje de querer, te deje de adorar Y deje de sufrir tu desamor Te deje de querer, te deje de adorar Y deje de sufrir tu desamor Te deje de querer, te deje de adorar Y dejé de sufrir tu desamor